Hola, mi nombre es Ángelo Alvear, soy matrón de la clínica Clever Salud. Una pregunta bastante frecuente que hacen las pacientes es si acaso es seguro realizar una ecografía transvaginal para diagnóstico de embarazo precoz. Y sí, la respuesta es sí, se puede realizar. Hay muchas creencias relacionadas en cuanto a que esto pudiera causar daño a tu bebé, eso es más bien un mito. La ecografía vía transvaginal para un diagnóstico precoz de embarazo es segura, es confiable, no le va a hacer daño a tu bebé y es la indicación precisa para hacer un diagnóstico precoz de embarazo. Así que aquellos comentarios que tienen acerca de miedo, temores relacionados con acerca de esta ecografía no están fundados. ¿Se puede hacer por el abdomen, por la guatita? Sí, se puede hacer, pero no se ve tan bien como la vía transvaginal. Así que cuando te pidan una ecografía la opción es realizarla mediante esta forma, vía transvaginal, confía en la indicación de tu médico y tu matrona. ¡Nos vemos!